Estados Unidos se está quedando sin petróleo. Yo siempre pongo el ejemplo, Ramón, a la comparación con un vampiro. Imagínate el desespero de un vampiro. ¿Qué no sería capaz de hacer un vampiro? Un vampiro que no ha chupado y está saliendo el sol. Y sabe que si no chupa sangre, antes de que salga el sol, se muere. Así está el imperio. Es un vampiro. Anda desesperado por el petróleo. Y vaya como traga petróleo ese vampiro. 20 millones diarios de barriles se chupa solo Estados Unidos. Y tienen, teniendo apenas 5% de la población del mundo, se chupan 20% de la producción mundial. La causa, por cierto, de la agresión a Libia, el petróleo. La causa de la agresión a Irak, el petróleo. La causa de la agresión a Afganistán, el petróleo. La causa de las amenazas contra nosotros, el petróleo. Y lo más fácil para el imperio sería poner en miraflores otra vez a un títere. La causa de las amenazas contra nosotros, el petróleo. ¡Gracias! La causa de la agresión a Irak. La causa de la agresión a Irak. Gracias.